Mi nombre es Santiago Neme, soy infectólogo, soy profesor asociado de la Universidad de Washington de la Escuela de Medicina y soy el director médico de UWMC Northwest, el campus de Northwest de la Universidad. ¿Qué es la virula del mono? Lo más frecuente es el contacto entre piel y piel y entre lesiones. En realidad, cuando uno habla de riesgo de contraer una infección, a mí me gusta pensar en no solamente quiénes somos como personas, sino cuáles son las actividades que hacemos. Es decir, los virus no atacan a una persona u otra por cómo nos identificamos, pero los virus sí pueden ser más prevalentes en situaciones donde haya ese modo de transmisión. Por ejemplo, si yo soy una persona que voy a un concierto, no tengo, por ejemplo, la chamada puesta o tengo contacto con otras personas íntimas, por ejemplo, besos íntimos, Entonces, estoy, digamos, estoy más en riesgo que una persona que simplemente va a un restaurante y está comiendo con otras personas. Es decir, necesito ese tiempo de exposición y necesito que haya un contacto íntimo entre la persona que tiene esa lesión y la persona que no tiene la lesión. En general, en infectología, nosotros vemos que las personas que tienen problemas en el sistema inmune, por supuesto, van a tener más riesgos de tener una infección más severa. Y ese grupo incluye a personas que tienen un problema de inmunodeficiencia o personas que están embarazadas o niños. Pero quería volver, digamos, al modo de transmisión. En realidad, no quiero decir que las embarazadas estén más a riesgo de adquirir la infección. Si una mujer embarazada tiene situaciones de exposición como la que hemos hablado, entonces sí. Pero no es una infección que estemos viendo mucho en embarazadas. La población en general que más vemos ahora, la mayoría, son pacientes que se identifican como hombres homosexuales o que tienen relaciones con otros hombres. Eso es lo que estamos viendo principal. Y no quiere decir que esta es una enfermedad gay o homosexual. Simplemente tiene que ver con lo que hace la persona y no quién es la persona. En general, las infecciones de viruela del mono se autolimitan. Pero hay situaciones donde realmente tenemos que evaluar para el tratamiento. Que son, si una persona tiene un problema de inmunodeficiencia. Es decir, el sistema inmune está bajado. Si una persona tiene muchas lesiones, es decir, tiene muchas lesiones en varias partes del cuerpo. Lo que se llama diseminización. Y también si una persona tiene mucho dolor. Desafortunadamente, estas lesiones pueden ser muy, muy dolorosas. Y el tratamiento puede ayudar. Y hay un tratamiento que es oral y un tratamiento que se da por vía endovenosa para aquellos que no pueden tragar. La vacuna en realidad existe hace mucho tiempo porque es una vacuna que se utilizó para la viruela. Es una vacuna que ha sido aprobada por la FDA. Y normalmente se dan dos dosis. Una dosis primero y después una segunda dosis a las cuatro semanas. Ahora, como hay una cantidad limitada de vacunas, lo que estamos tratando de hacer es que la vacuna llegue a todas las personas que estén a mayor riesgo. Y que llegue, aunque sea la primera dosis. En vez de darle a una sola persona la primera y la segunda dosis, lo que estamos viendo es magnificar la cantidad de personas que tienen su primera dosis. Y repito, eso tiene que hacerse en una manera lógica y planeada. Porque quiero principalmente vacunar a esas personas que tienen ese tipo de exposición, como estamos hablando del contacto directo. Tenemos la suerte que en UW Medicine hay muy buena prueba de la viruela del mono. En realidad, esto tarda aproximadamente uno o dos días en tener los resultados. Y es una prueba excelente. Pero también hay otros laboratorios en la comunidad que pueden hacer las pruebas. De la forma que esto funciona es que si una persona tiene preocupación sobre potencialmente tener la viruela del mono o ha sido expuesta, lo ideal es que hablen con sus médicos generales y se hagan la prueba si tienen lesiones o quizás se pongan en la línea para ponerse la vacuna. Estamos ahora en un momento donde es muy importante que todas las personas confirmadas con la viruela del mono tengan la opción de una evaluación para el tratamiento. Y también aquellas que quieren vacunarse, es muy importante tener esa conversación. En UW Medicine tenemos una muy buena relación con salud pública y estamos trabajando mucho sobre este tema. Actualmente, nosotros en UW Medicine tenemos una forma de hacer la prueba, como hemos hablado. También tenemos un sistema donde pacientes con viruela del mono confirmado pueden ser referidos a nuestras clínicas para tener la evaluación del tratamiento y estamos planeando amplificar la vacunación. Ahora tenemos algunas clínicas que tienen la vacuna, pero son pocas. Y lo que esperamos es que cuando el gobierno nos mande más dosis, ahí tener más posibilidad de abrir las puertas un poco más para que haya mucho más acceso. Actualmente en el sistema tenemos un plan que incorpora la parte de, como hablamos, de prueba o diagnóstico que tenemos disponible. También estamos tratando a pacientes con viruela del mono confirmado y también estamos proveyendo información e educación a los pacientes. También estamos trabajando en todas las fases de esto, desde la prevención a través de vacunas, desde la prevención a través de la información sobre qué tiene que hacer el paciente para prevenir la infección a otros, o sea, darle la infección a otros. Y también estamos viendo la parte del tratamiento y expandir la vacunación. Creo que en las próximas dos semanas vamos a ver una amplificación de todo el programa porque vamos a tener más dosis de vacunas, por ejemplo, y vamos a tener más capacidad de llegar a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!